Tomo 17 Capítulo 12 Septiembre 11 de 1924 Terribles efectos de las oposiciones del alma a la voluntad de Dios En el cielo toda la eternidad se pondrá en torno al alma que ha vivido en la voluntad de Dios, para enriquecerla y felicitarla. Esto no la priva de nada de lo que ella contiene. Me sentía muy turbada, y pedía a Jesús que tuviera compasión de mí, y que tomara Él todo el cuidado de mi pobre alma, y le decía, Ay, Señor, aléjame a todos, para que me quedes tú, sólo tú, porque sólo tú me bastas. Después de tanto tiempo, tú habrías debido contestarme, mucho más que yo no te pido más que a ti solo. Ahora, mientras esto y otras cosas decía, mi Jesús me ha tomado de un brazo, como si quisiera Él liberarme y hacerme así el oficio de mi confesor. O entonces, cómo me sentía feliz al ver hacer esto a Jesús, y pensaba entre mí, Finalmente ha terminado, el más duro de mis sacrificios. Pero felicidad vana y pasajera, porque mientras Jesús me ha tomado el brazo, al mismo tiempo ha desaparecido, y yo he sido dejada en mi habitual estado sin poder reaccionar. Cómo he llorado, y pedía que tuviera compasión de mí. Después de algunas horas, mi amable Jesús ha regresado, y viéndome llorar y toda amargada, me ha dicho, Hija mía, no llores, ¿no quieres confiarte a tu Jesús? Déjame hacer, déjame hacer. No tomes las cosas a la ligera. Es más, oh, cuántas cosas tristes están por suceder, porque mi injusticia no puede contener los flagelos para castigar a las criaturas. Todos están por lanzarse unos contra otros, y cuando oigas los males de tus hermanos, sentirás remordimiento por tus oposiciones a tu habitual sacrificio, como si también tú hubieras tomado parte en empujar a la justicia para castigar a las criaturas. Y yo al oír esto le he dicho, Jesús mío, jamás sea porque yo no quiero sustraerme de tu voluntad. Más bien, yo te ruego que me libres de la más fea de las desventuras, y que yo no haga otra cosa más que tu santísima voluntad. No te pido que tú me libres del sufrir, más bien me lo aumentes. Yo solo te ruego como gracia que yo quiero de ti. Siempre, quiero estar siempre contigo, si tú lo quieres, y que me liberes del fastidio que yo doy al confesor, porque esto me es demasiado duro, y siento que yo no tengo la fuerza para soportarlo. Por lo tanto, si a ti te place, libérame. Libérame, o bien, dame más fuerza, pero no permitas que no se cumpla tu santísima voluntad en mí. Y Jesús continuando con su hablar me ha dicho, «Hija mía, recuérdate que te pedí un sí en mi voluntad, y tú lo pronunciaste con todo amor. Aquel sí todavía existe y tiene el primer puesto en mi voluntad interminable. Todo lo que tú haces o piensas o dices está ligado a aquel sí al cual se le dio la oportunidad de servirme, al cual nada se le escapa, y mi voluntad goza y hace fiesta al ver así a la voluntad de una criatura que vive en mi voluntad. Y yo la voy llenando de gracias nuevas y constituyo todos tus actos en mis actos divinos. Y esto es el más grande portento que pueda existir entre los cielos y la tierra. Es el objeto para mí más querido que jamás sea y no puede ser arrancado, porque yo me sentiría arrancar a mí mismo y lloraría amargamente por ello. Mira, conforme tú hacías esa pequeña oposición, aquel sí tuyo la mandaba de pronto como reparo ante el sacramento a los fundamentos de los cielos. Se han sacudido temblorosos todos los santos y los ángeles y todo el ámbito de la eternidad ha visto esto con horror y con dolor, sintiéndose arrancar un acto de la voluntad divina. Porque mi voluntad, envolviéndolo todo y a todos, les hacía sentir y era el hecho de que pudieran sentir tus actos, que eran hechos una sola cosa con ellos. Y por lo tanto, todos sentían el domingo y lo sentían como desgarro. Así que podría decirte que todas se ponían en una actitud de profundo dolor. Y yo, espantada por el hablar de Jesús, le he dicho, amor mío, ¿qué dices? ¿Es posible todo este mal? Tu hablar me hace mal y me hace morir de pena. Ay, Señor, perdóname, ten misericordia de mí que soy tan mala y confirma este sí mío con letaduras más fuertes o con voluntad. Es más, Señor, hazme morir antes que hacerme salir de tu sagrada voluntad. A todo esto, Jesús dijo de nuevo, hija mía, cálmate, ¿cómo inmediatamente te has puesto de nuevo así en mi querer todas las cosas ya se han calmado y se han puesto en una actitud de nueva fiesta? ¿Y tú? Si continúas sus veloces giros en la inmensidad de mi voluntad, debes hacerlo. Ay, hija, ni tú ni los que te dirigen han conocido qué significa el vivir en mi querer y por eso no lo aprecian. Y se tiene como cosa de ninguna importancia. Y esto es un dolor mío. Mientras que es la cosa que más me interesa y que debería, más que cualquier cosa, interesar a todos, pero hay de mí. Se pone atención a otras cosas, a cosas que para mí son menos agradables o indiferentes. En lugar de lo que más me glorifica y que les da a ellos aún sobre esta tierra, bienes inmensos y eternos y los hace propietarios de los bienes que mi voluntad posee. Mira, mi voluntad es una y abraza toda la eternidad. Ahora, el alma viviendo en mi voluntad y haciendo la suya viene a tomar parte en todos los gozos y en todos los bienes que mi voluntad contiene y se vuelve como propietaria de ellos. Y si bien estando en la tierra ella no siente todos estos gozos y bienes, teniendo el depósito de todos en su voluntad en la virtud de la mía que está hecha en la tierra, muriendo así y encontrándose arriba en los cielos, sentirá todos aquellos gozos y bienes que mi voluntad le ha puesto fuera en el cielo, mientras que ella vivía sobre la tierra. Nada le será quitado, más bien le será multiplicado. Porque si los santos han gozado de mi voluntad porque viven en ella, pero es siempre así gozando como viven, en cambio esta alma que vive en mi voluntad en la tierra, vive sufriendo. Entonces, ¿no es justo que ella tome aquellos gozos y aquellos bienes que los demás ya han tomado en el cielo mientras que ella vivía en la tierra, en aquella misma voluntad en que ellos viven y en que vivían? Así que, cuántas riquezas inmensas no toma aquel que vive en mi voluntad. Puedo decir que toda la eternidad se pondrá en tomo a ella porque van a estar tornándola para enriquecerla. Toda mi eternidad la enriquecerá para hacerle feliz porque nada le priva de lo que ella contiene. Es su hija y la ama tanto que de nada quiere privarla. Por eso se atenta, hija mía. No quiero suponerte a mis designios que yo he hecho ya sobre ti. Gracias. Gracias. Gracias.